Toxicidad de hidralacina. Los efectos adversos más frecuentes de la hidralacina son cefalea, náuseas, anorexia, palpitaciones, sudación y ruar. En pacientes con cardiopatía isquémica, la teclicardia y la estimulación simpática reflejas pueden provocar angina o arritmias isquémicas. Con dosis de 400 miligramos al día o más, hay una incidencia de 10 a 20%, sobre todo en personas con acetilación lenta del fármaco de un síndrome característico caracterizado por astralgias, mialgias, exantema y fiebre que se asemeja al lupus eritematoso. El síndrome no se relaciona con daño renal y se revierte al discontinuar la hidralacina. La neuropatía periférica y la fiebre por fármacos son otros efectos adversos graves, pero muy poco comunes. Dios te ama y quiere lo mejor para ti.